Dijo Melconian, a la Argentina no deberían prestar más para los gastos corrientes, porque eso es droga. Hemos gastado mucho dinero de préstamo para gastos corrientes y no para crecer. Es decir, para llenar la heladera, ¿no? Reiteramos el teléfono de Radio Cadena 94.9. 0, 2, 30, 4, 540, 524, es la línea fija, y 11, 63, 82, 27, 67 para los WhatsApp. Bueno, hoy es viernes y como es viernes estamos todos más distendidos, qué sé yo. La semana ya ha transcurrido y ya está hecha, ¿no? Veremos cómo pinta la próxima y en todo caso las próximas que van a ser todas verdaderas finales a nivel gubernamental, ¿no? Vamos a hablar de cómo se puede lograr este pacto social, francamente complicado, si miramos algunas cuestiones, algunos intereses sectoriales y demás, y ni hablemos de algunas relaciones intersindicales, ¿no? Para eso lo hemos convocado a un economista, pero que al mismo tiempo tiene la dualidad de también ser dirigente político, ¿no? Porque esto no se arregla en cuanto al pacto social solo con economistas, también tiene que haber tacto, muñeca y cintura política, ¿no? Juan Carlos Bacareza, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado, muy amable. Bueno, cuénteme alguna idea de cómo armar este rompecabezas de... Recién estaba escuchando su introducción y es cierto lo que usted dice, mire, nosotros tenemos como antecedentes de impacto social, el más reciente fue ya histórico del que confeccionó y llevó adelante el equipo económico del general Perón en el 72, 73, ¿no? Que fue el famoso pacto social que fue fruto, digamos, de su desarrollo como estadista llevado a cabo por Perón antes y después de ejercer su tercera presidencia. Como teníamos como, digamos, como antecedentes de un pacto social, el Consejo Nacional de Pozguerra en el 44, después tuvimos el Acuerdo para la Reconstrucción Nacional del 6 de octubre de 1972, el Consejo de Planificación 71-72, que era muy parecido al Consejo de Pozguerra del año 44, y en última instancia, la resultante de todo esto fue el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional de 1973. Ese pacto social sostenía que los dos grandes sectores de la producción, empresarios y trabajadores, y del ámbito civil y social, trabajaran en forma conjunta y mancomunada, compartiendo obligaciones, responsabilidades, relaciones, bajo la conducción armoniosa del Estado, con un líder como el General Perón, que era para afrontar, en aquellos momentos, las graves amenazas que se presentaban en un futuro cercano, no solamente para la República Argentina, sino para todos los pueblos del mundo. No hay que olvidarse que veníamos del año 1971 con la inconvertibilidad del dólar, ya no se podía cambiar dólar por oro. En el 73, la guerra de los siete días determinó un aumento extraordinario en el precio del petróleo, y comenzaba en el mundo a establecerse un sistema económico de connotaciones financieras, lo que se llamó el imperialismo mundial del dinero. Lo que se llama hoy el imperialismo mundial del dinero. Ahora, esto en cuanto al antecedente histórico. Sí, ahora vamos de ahí a acá. Claro, para no vivir del recuerdo, digamos. No, no quiero vivir del recuerdo, pero sino de base. Entonces, miren, no hay presente ni futuro si no se sabe la historia. Así es. Está bien, por eso me fío la historia, dos minutos. Pero coincido, coincido con la verdad. Fíjese, tenemos que tener un líder, muy importante el líder, que pueda darle sustentabilidad política al pacto social. Segundo, tiene que haber dirigentes de todos los sectores que van a establecer el pacto social que sean dirigentes de la calidad que había de José Ignacio Rucci y de Gerva. Yo no tengo la posibilidad psicológica, sociológica, de decir que si están capacitados o no. No, está bien, digo, usted lo dijo todo. En todo caso, avísele a los muchachos de la CGT hoy que suspendan ya la reunión, ¿no? Porque, digamos, tenemos lo que tenemos. Pero no quiero calificarlo, porque tengo relaciones, ¿vio? Entonces van a decir, yo no quiero calificarlo. Yo digo, son los mismos dirigentes de José Ignacio Rucci, son los mismos empresarios que Gerva, son la misma dirigencia que el general Perón. Hay un consejo anterior que se puso a trabajar para el pacto, hay un acuerdo para la reconstrucción nacional. ¿Qué hacemos con los movimientos sociales? Mire, hoy escuché a un dirigente de la CGT, creo que se llama Autónoma, Hugo Godoy, Hugo Cachorro Godoy. Así es. Lo escuché en la radio. Entonces decía, decía esto, Godoy, no tengo nada, creo que es un dirigente honesto. Mire, hoy hablar de honestidad es una cosa increíble. Dice, no, nosotros en la CTA tenemos que participar. Y también los movimientos sociales. Imagínese un pacto entre la CGT, la CTA, los movimientos sociales, porque los movimientos sociales son los que dan la contención a los trabajadores desocupados. Todo bien. Pero usted se cree que se puede hacer un pacto social de esa naturaleza. Con franquicia. O cierra un pacto social. Usted me está preguntando a mí. Sí. Con franquicia le respondo no. Yo digo lo mismo que usted. Porque no se olvide que en medio de todas estas reuniones están aquellos sindicalistas que van a condicionar este pacto social, que debería ser lo prioritario en la Argentina, siempre y cuando aparezca más dinero para las obras sociales, por ejemplo, ¿no? Seguro que van a pedir eso. Claro. Ahora... Mire, discúlpeme, antes que me olvide. Cuando le atacan al peronismo que fue el creador de las obras sociales, es importante destacar que las obras sociales, la ley de obras sociales, fue lo que le dio el general Juan Carlos Ondanía en beneficio a los participacionistas de la mano del señor Bandor, en 1966. Las obras sociales son obra y creación de los participacionistas, a cuyo frente estaba el señor Bandor, y autorizado por el ministro de Trabajo, el señor San Sebastián, ministro de Trabajo del general Onganía, presidente de facto de 1966. Bien, ahora... Y cuando el general Perón asumió en el 73, se estaba implementando un sistema integral de salud que terminaba con las obras sociales. Bien. Lástima que falleció el general Perón. Ahora, yendo a lo económico, en esta parte del diálogo... Discúlpeme que diga eso, porque todo el mundo dice que es obra de general Perón, las obras sociales, es mentira. Son datos a tener en cuenta, y que mucha gente lo desconoce, la mayoría. Pero digo, yendo un poquitito más a lo económico... Sí. Supongamos que finalmente se logren sentar todas las partes. Pongámosle fe en esto, ¿no? Y un poco la idea del equipo económico de Alberto Fernández es lograr un acuerdo de precios y de salarios y posteriormente congelarlos, ¿no? Para esto, quienes se sienten desde el lado del empresariado, sobre todo formadores de precios, ya se encargaron de hacer aumentos y hacer su colchoncito correspondiente, ¿no? Ahora, volviendo a lo mismo, supongamos que lo logren, ¿qué hacer mientras tanto durante estos 180 días de congelamiento de precios y de salarios es para no volver otra vez a lo mismo y que esto no sea una gran olla a presión, ¿no? Y bueno, tendríamos que... No sé si tienen estudiado, la verdad que no sé si tienen estudiado, si tienen algo armado, por eso yo hablaba... Piensan hacer un consejo, lo que sucede es que el consejo hay que tenerlo antes, salvo que durante seis meses se forme un consejo económico-social y a partir del primer día del séptimo mes se aplique un plan integral económico, político, social. Es lo único que se puede hacer. Usted puede parar la pelota, pararla seis meses, siete meses, hasta que se pueda aplicar algo desde el punto de vista integral. Si no, no lo va a poder... Al primer día de que termina el acuerdo va a ser un lío terrible. Entonces tiene que haber un plan que una vez que ha terminado el acuerdo se aplique. Y usted ahí tiene que manejar variables del tipo de cambio, variables del aumento de sueldo, variables del aumento de precios, variables de cómo pagar la deuda. O sea, mire, tiene que manejar todo eso. Es decir, el acuerdo actuaría como un respirador artificial. Exacto. Posteriormente tiene que aparecer un plan. La gran pregunta es, ¿usted avisora, digamos, un plan integral para el próximo año? No, salvo que se ponga ese consejo económico y social a trabajar urgente y al séptimo o octavo mes que termine el acuerdo de precios y salarios se imponga un plan. Hoy yo no creo que hay plan. Hoy yo no creo. A lo mejor ahí yo lo desconozco. Por último, ¿usted no cree que este no es, en el fondo, un problema económico, si bien estamos muy complicados, sino más bien un problema dirigencial y moral? No le quepa la menor duda. Los problemas nunca son económicos, son políticos y morales y éticos. Totalmente de acuerdo con usted. El problema económico es la resultante de la mala gestión política y la falta de ética y moral del dirigente de toda la naturaleza. Después repercute en la economía eso. Bueno, brevemente, ¿qué nivel de inflación ve terminar el año? Y mire, nosotros calculamos que andará en cincuenta y pico por ciento, cincuenta. Ahora, después que tenga el tema de noviembre, de octubre, usted ya recibe el envío nuestro, ¿no? Todos los meses. Bueno, de ahí en más calcularemos dos meses más y calcúlele 3, 4 por ciento dos meses más, 4 y 4, 3 y 3, y ahí va a tener más o menos la inflación. Bien, usted dio el último aumento de los jubilados, ¿no? Sí. En marzo, bien. Va, está todo listo. 13.000 pesos en marzo. Estamos... Es algo que el presidente electo tome una decisión y, no sé, y dé algún aumento fijo de remunerativo para diciembre y enero y febrero. Tampoco está muy monetizada la economía. Fíjese que los que compraron dólares están vendiendo dólares porque necesitan pesos. Pero si acá no hay un trabajo orgánico de... Y no tiene que ser, mire, yo con esto termino y le dejo libre todo el espacio de su tan importante programa. Tenemos que dejar de pensar los economistas desde el punto de vista financiero. Tenemos que pensar los economistas desde el punto de vista productivo. Estamos escuchando al doctor Juan Carlos Bacareza de la Fundación Buenos Aires 21. Bacareza, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Igualmente, muy buen fin de semana y un abrazo a todos ustedes. Muy amable. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo.